Bien, gracias. Gracias, buenas noches. This meeting is being recorded. Gracias. Agradezco a la Asociación Peruana de Facultad de Medicina y también a las sociedades cirujanos generales de Perú por haberme invitado para poder realizar esta ponencia. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se nota mi pantalla? Confirmado, sí. Perfecto, entonces, doy a inicio. Bien, el tema que me conté es el día de hoy, esta noche, es presentar acerca del manejo de la hemorragia digestiva, tal cual. Primero, para conocer una definición y entrando que la hemorragia digestiva resulta ser una pérdida de sangre manifiesta o oculta, muchas veces en cualquier segmento del tubo digestivo. Y su presentación clínica, pues, es muy diversa, la severidad también y la severidad también puede ser variable. De hecho, eso constituye incluso hasta el 8% de las urgencias médicas. No es muy común, pero cuando se presenta, debemos tener en cuenta siempre la gravedad del mismo y también la localización del mismo. O sea, debemos estar tranquilos, quizás, en la emergencia. Esto enfocado a los médicos generales. Porque el 80% de los casos, pues, que ingresan por ahí, no tienen consecuencias graves y suele autolimitarse. Existe, y es un 20% de casos que resultan en una gravedad inminente y es ahí donde debemos enfocarnos en el manejo más acucioso y sobre todo en el momento quirúrgico. Pero debemos estar tranquilos, quizás, porque en la gran mayoría de esos casos suelen ser autolimitados o incluso que va a dar un tiempo también para su manejo médico inicial. La evolución puede ser aguda como crónica y de ahí también que tenemos que conocer la anatomía porque la anatomía del tubo digestivo, desde el tubo digestivo alto, medio y bajo, suele ser de necesario conocimiento para poder darnos la idea de la localización posible de esta patología. La topografía, de una clasificación topográfica, pues, nos va a dar esto, una hemorragia digestiva alta si es que el origen de esta es el del esfítero isofágico superior hacia el ángulo de 3. La baja es del origen por debajo del ángulo de 3 y ahí también existe una clasificación de hemorragia de origen oculto. Esta puede ser una entidad que un porcentaje también hasta el 5% podría estar en el intestino del lado. En cuanto al origen, el 75% de las hemorragias digestivas suele tener localización en intestino degrado, el 25% en el tracto gastrointestinal superior o incluso en intestino grueso, ¿no? Eso lo clasifican como unas lesiones inadvertidas. En cuanto a la evolución, esta puede ser aguda como puede ser crónica, de acuerdo a la velocidad de sangrado y de acuerdo también a que el paciente en el cuadro agudo no llega a compensar hemodinámicamente su pérdida. En cambio, en el crónico, pues, puede haber un tiempo suficiente para que pueda compensar e incluso el tiempo puede ser un tanto más prolongado, ¿no? La forma de presentación tenemos que también conocer que primeramente si el paciente presenta una hematemesis, es decir, un vómito que puede ser rojo-rutilante, hasta por ratio, el origen puede ser incluso superior, es decir, desde el esófago hasta el duodeno, el origen de la hemorragia. Si esta se presenta en forma de melena, es decir, expulsión de heces de sangre negra respecto a quitanado, maloliente, incluso debemos sospechar que la hemorragia podría estar en el lado medio, ¿no? Es decir, por debajo del 3, hasta la valvulosecal. En cuanto a la hematoquesia, es decir, una hemorragia baja, es decir, sangre rojo-rutilante o marrón puede estar mezclada con heces, debemos pensar que esta puede estar previniendo del intestino grueso. El primer encuentro que vamos a tener con este tipo de patología, pues va a ser primeramente en tres escenarios. Un sangrado agudo, activo, en el cual debemos pensar que estamos frente a un cuadro o de matemesis o melena o incluso hematoquesia con alteración del estado hemodinámico de evidencia de shock. Podemos tener al inicio, quizás no una baja sustentable de hemoglobina, sino un muy, muy leve, pero sí que obviamente después puede ser esta mucho más notoria. Sangrado agudo autolimitado, el paciente puede manifestarse estable, modinámicamente, después de un sangrado inicial. Y un sangrado oculto o crónico, es decir, que puede darse en tiempo de semanas o meses y puede manifestarse a través de una sangre oculta en heces, una anemia crónica. Quizás el paciente puede estar estable, puede ser ese paciente que va a consultorio por una anemia leve y obviamente esto va a tener algunos signos de un sangrado oculto en el tiempo, que requiere mayor estudio. La hemorragia digestiva alta es un sangrado del tubo digestivo proximal, es decir, que puede darse por encima del ángulo E3, estamos hablando de la parte de esofa o estómago o de adeno, y en cuanto a la evolución, un gran porcentaje sexual de autolimitar. Y en el cual el porcentaje del 10 a 15% puede continuar aún sin un siguiente resangrado o de repente una residiva. Y estamos hablando ahí de repente ya de patologías ulcerativas. Diferenciar entre los tipos de hemorragia y sospechar la localización es parte del aspecto clínico, de la evolución inicial que tenemos en cuanto a la parte anamnésica, el examen físico y la evidencia justamente de si estamos frente a una hematoquesia, es decir, el aspecto de las heces consangrado vivo, o de repente una melena con un color muy alquitranado, un aspecto también manifiesto, o de repente el aspecto de una hematemesis, es decir, el vómito sanguinolento frutilante, ¿no? Ahí podemos estar frente a una hemorragia digestiva alta. Tenemos también que ver que hay aspectos como que puede ser una hematoquesia, una melena, en el cual podría manifestarse una hemorragia digestiva baja, sí, pero también podría ser una hemorragia digestiva alta con tránsito acelerado. Es decir, no nos va a categorizar entre uno y otro. Tenemos que sospechar también. En la epidemiología, pues, suele ser una emergencia muy poco, pero lo más frecuente es la emergencia gastroenterológica, pero generalmente la mortalidad es entre 10 a 20%. Tiene un grave impacto, sobre todo en la mortalidad, si es que existen comorbilidades en el paciente. Y las úlceras pépticas, pues, es la primera causa, ¿no? De hemorragia digestiva alta. Las udenales le ganan tanto a las gástricas, si está relacionadas mayormente con el consumo de AINES o la presencia del clorotepinol. Demorragia digestiva alta es más frecuente que la hemorragia digestiva baja, así es, y esta se presenta mucho más en varones que mujeres y la edad realmente es más de los 60 años. La tasa de ingreso hospitalario claramente ha disminuido y eso debido a que existe y ahora un mayor conocimiento, aunque las, digamos, conocimiento de factores pronósticos, mayor conocimiento de la terapia, terapia endoscópica, que realmente está teniendo muy buenos resultados, incluso medicamentos otros también, y esto ha bajado un tanto ese porcentaje. La etiología, vuelvo a repetir, generalmente, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, estamos hablando de glucides gástricas, odenales o, este, incluso también un porcentaje de varices sofágicas que pueden ser la causa. Algunas causas infrecuentes, pues, ya son raras, como neoplasias, gatitis erosiva, lactasia vascular, que suele ser de mucha menor magnitud. Causa de hemorragia digestiva alta no varicial, esto es un reporte de 2020 en el hospital, este, Eduardo Revaliati, como una estadística nacional, la úlcera péptica, pues, encabeza en un 38.4% de frecuencia. Las otras causas que son cada vez menos frecuentes, como las angiodisplasias, o de repente, sofagitis erosivas, suelen tener un porcentaje mucho, mucho menor, ¿no? Igual, a nivel latinoamericano, también puede variar, pero la úlcera péptica suele estar ahí, rankeando siempre en el primer lugar, como una causa importante de un reque digestiva alta. Cuando tenemos al paciente que ingresa a emergencia, los objetivos generales de manejo suelen ser de una evaluación. Primeramente, uno, son cinco puntos que tenemos que tener en cuenta. La evaluación de la gravedad del sangrado y la renovación hemodinámica inmediata. A ello tenemos que apuntar siempre. En segundo lugar, tenemos que ver y preguntarnos de dónde viene el sangrado, el origen. Y detener la hemorragia activa, si esta se presenta así, debe ser posible. Tratar el trastorno causal, esto si estamos ya averiguando de probable origen y la causa también, y después de haberlo manejado, tenemos que tener y echar manos sobre la recurrencia, resangrado, que es lo que puede llevar a la mortalidad en esos pacientes, una vez controlada el sangrado. La evaluación inicial preendoscópica, es decir, no estamos hablando de la parte endoscópica, sino de la preendoscópica es, nuevamente, y nos recomienda siempre las guías, evaluar la gravedad de la alteración hemodinámica, determinar cuán severo es el sangrado, identificar las posibles causas. Vemos que si estamos hablando de una hemorragia estriba alta y de acuerdo a las características, las posibles causas que podrían tener, eso lo sacamos de la anamnesis también en el examen físico, y localizar el posible origen del sangrado, que puede ser este es alto o este es bajo, sobre todo la sospecha es importante. La evaluación inicial no debe faltar estas cosas importantes, que en anamnesis tenemos que categorizar la edad, los antecedentes importantes, porque el paciente viene con una comorbilidad, enfermedades hepáticas crónicas, por ejemplo, que nos pueden dar la idea de una hemorragia, de etiología avaricial, el uso y consumo de fármacos, como hay en el cuanticoagulantes, también estamos hablando de una enfermedad buceopéptica, el examen físico, pues tiene que haber un examen oral, un examen abdominal, también el tacto rectal que no debe faltar, y cuando hablemos de hemorragia digestiva baja, esta es categórica, la alteración del sensor y la palidez, que nos van a dar quizás algunos signos indirectos, de cuán mal estado está el paciente, y tenemos que ver, que tenemos que objetivar esto, estabilizar la hemodinámica del paciente, cristaloides, los vías periféricas, zona nasogástrica, y lavado gástrico, que puede ser recomendable, y vamos a ver que esté, en las siguientes diapositivas. En cuanto al laboratorio, siempre nuestra hemoglobina, nuestro hematocrito, nuestro grupo y factor que no debe faltar, la urea creatinina también, el perfil hepático, hay una relación de urea creatinina más de 60, que dice que esto es un rango más de 60, a sospecharle de una hemorragia digestiva alta. Estratificar el riesgo, aceptando que ningún escorre en plazo del criterio clínico, nuestro criterio clínico siempre tiene que ser mandatorio en todo momento, los escorres simplemente nos van a llevar a acrecentar, o más nuestra sospecha, pero no a descartar. La evaluación inicial a tener en cuenta, comorbilidades, ya hemos mencionado, siempre es importante en la historia clínica, y algunas comorbilidades también propias del paciente, cardiopatías, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, cubulopatía, que también tenemos que tener en cuenta, porque esto puede llegar, el conocimiento de ello, a aumentar la mortalidad de una hemorragia digestiva alta. Sangra, en determinada gravedad, ya hemos dicho, es importante en la evaluación inicial, siete, moderada, grave, y eso lo sacamos de acuerdo a este cuadro, en el cual mostramos las alteraciones hemodinámicas, en relación a la probable pérdida, en cuanto al porcentaje, de una bulimia, de la bulimia del paciente. Y eso nos debe llevar, probablemente también, no solamente a clasificar el grado de hemorragia, de acuerdo a las funciones vitales, y algunos otros signos, sino que en qué debemos reemplazar, y qué debemos empezar a atender a este, a este paciente que está, siendo afectado por esta hemorragia digestiva. Desde cristal lo es, e incluso en algún momento, ya tenemos que hacer una terapia transfusional. La reanimación hemodinámica, que va a perseguir al cirujano, o al médico que va a atender a esos pacientes, en todo momento, va a estar objetivado en corregir la hipovolemia, en prevenir la falla multiorgánica, por último, y la estrategia de transfusión, que tiene que tener en cuenta. Tenemos, este, la inmediata intervención, cuándo, en qué momento. Siempre tenemos que tener en cuenta, que el paciente cuando viene con una hemorragia digestiva alta, tiene comorbilidades, sí, tiene antecedentes también, así es. El sangrado es evidente, las funciones vitales cuando menos, si está menos de 90 a 60, si está taquicárdico, una hemoglobina inicial menos de 8, ya nos alerta intensamente, de que esto tenemos que atenderlo inmediatamente, ¿no? Y es así, pues, que las maniobras de reanimación van, desde colocar a dos vías periféricas, que permitan la infusión de cristaloides, ¿no? Y buscar la estabilización hemodinámica, hacia una presión de arterial sistólica y de alma de 100, obtener una analítica y laboratorio, hemograma, hemoglobina, mantener siempre la hemoglobina por encima de 7, tener reserva de sangre es importante. Esa terapia transfusional nos va a llevar también a un apoyo sostenido en estos pacientes, y nos va a dar tiempo incluso en la búsqueda del origen o la causa, que luego ya va a una etapa endoscópica, pero todo esto está en la etapa endoscópica, ¿no? Mínimo dos concentrados de matíes y algunos scores que nos pueden predecir la necesidad de la inmediata atención, también podemos echar mano de algunos scores, ¿no? Los criterios de transfusión van de acuerdo a que, si el paciente está en shock o en borragia grave, tenemos administración no solo de cristaloides, sino concentrado de matíes. Esto bajo criterios liberales, esto hasta lograr la estabilización. Cuando el paciente está estable, pero no tiene sangrado activo, activo en ese momento, y no tiene patología cardiovascular que ha presentado, el sangrado de hemorragia ha presentado un sangrado alto, entonces tenemos que tener criterio de transfusión si la hemoglobina es menos de 7, ¿no? Nuestro objetivo es llegar a entre 7 a 9. Si está estable, no tiene sangrado activo, pero tiene una patología cardiovascular, la transfusión debemos considerarla cuando la hemoglobina resulta ser menos de 8. Nuestro objetivo también siente tener ese plano de más de 9 de hemoglobina. Las plaquetas, si es menos de 50.000, tenemos que buscar una transfusión de plaquetas también y considerarla. Y la escala de glájago de Blachford, por ejemplo, es una escala que nos va a ayudar a identificar pacientes en alto riesgo. Si esos pacientes van a necesitar una endoscopía urgente, una transfusión o incluso una intervención quirúrgica. De acuerdo a unos scores, unos marcadores de riesgo, como vemos allí, con respecto a uria, hemoglobina, hemoglobina, discreta en cuanto a varones y mujeres, de esa manera lo muestra, la tensión arterial sistólica y otros marcadores, en los cuales dan ciertos puntajes. Si al final el puntaje resulta ser menos de 1 o igual a 1, es probable que el paciente pues tenga un alta, ¿no? Y un manejo que sea extropitalario. Pero si el score suma más de 7, entonces estaríamos frente a un alto riesgo de poder tener de repente una residiva de sangrado, o que requiera obviamente una terapia endoscópica urgente. Entonces, esto nos va a llevar a tomar algunas decisiones que nos van a conducir. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la clínica inicial es la que va a comandar en todo momento. Otras escalas, como la de Rockwell, que también es una escala preendoscópica y que resulta como un indicador también para clasificar grupos de riesgo. Estamos frente a un riesgo alto o bajo y la necesidad de una endoscopía como terapia. El ácido tranexámico parece tener un efecto beneficioso en los estudios y así lo consideran. No se recomienda su uso sistemático, pero en el momento en que tenemos un paciente con hemorragia estiva alta, sí puede tener un efecto y sí, así es y así lo vamos a aplicar. Los anticoagulantes, por ejemplo, en este caso y en esta hemodinámica, hay que suspenderlos si el paciente pues obviamente consumido anticoagulantes. Dar vitamina K y la endoscopía alta se puede realizar siempre y cuando el INR sea menor de 2.5 y eso así se lo considera. Otros datos más para la guardia, es decir, por ejemplo, el uso de la elitromicina como procinético para de repente limpiar el campo y mejorar la visualización gástrica para una endoscopía, obviamente es ideal. La infusión de 250 mg endovenoso de 20 a 30 minutos antes de la endoscopía es la indicación. Cuando no se tiene este compuesto de esta manera, se puede tomar en cuenta una alternativa. La metocloramida en 10 mg endovenoso puede ayudar y creo que eso es lo más factible en nuestro medio. La zona nasogástrica, algunas de ellas la no recomiendan, porque consideran que en casos seleccionados un aspirado hemático diferenciaría generalmente entre morragia estiva alta o baja, pero muchas veces no va a predecir la endoscopía y no tendría por qué cambiar la actitud clínica, porque en una zona nasogástrica sí va a haber evidencia de sangrado, pero no nos va a dar la unidad certera sobre uno, el lugar donde está provocándose este y tampoco, es decir, ubicar una lesión, ubicar la lesión. O sea, no va a cambiar incluso nuestra actitud ni nos va a ayudar mucho. Otros que son el uso de los inhibidores de protones, sí, pues, estos sí son bien recomendados, incluso antes de la endoscopía, porque reduce los estigmas de morragia reciente y sobre todo el sangrado activo y la necesidad de una terapia endoscópica. Esto es de cajón, digamos, o sea, de inicio de manejo del paciente, la difusión de inhibidores de bonos de protones. No evitan mortalidad, no evitan quizás el resangrado, pero el manejo inicial tiene una actividad muy importante, muy interesante. 80 miligramos en bolo a 8 miligramos por hora por infusión o en dosis intermitente, así nos dice la guía. En cuanto a endoscopía digestiva alta, pues, el método imprescindible para establecer el origen de la hemorragia resulta ser esta y debe hacerse tan pronto el paciente se haya compensado. Esto es diagnóstica, terapéutica y pronóstica, así es porque vamos a reconocer varios signos, signos de sangrado, tanto activo, reciente o quizás no reciente y nos permite luego hacer una clasificación interesante como Forrest. Esto lo manejan mucho los gastroenterólogos. ¿Cuándo hacer endoscopía alta, digestiva alta? Bueno, dicen que puede ser muy temprana, temprana o tardía. Muy temprana se considera menos de 12 horas y eso lo consideran más en hemorragias digestivas de teotología avaricial o aquellos que tienen un alto riesgo a pesar de una remisión continua, que están inestables en una hematemesis o sangrado por zona nasogástica eminente y que no se les puede suspender la ticoagulación, es decir, a casos muy seleccionados. A menos de 24 horas resulta ser temprana en hemorragias digestivas no avariciales, es decir, que no están tan inmediatos en endoscopía digestiva alta, sino que buscan siempre la estabilidad. Y incluso se considera hasta más de 24 horas también en el acceso a endoscopía. No se ha demostrado diferencias en la mortalidad en endoscopías hechas dentro de las primeras 6 horas y las 24 horas. Esto quiere decir que cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, si está muy bien aplicando la terapia, estabilidad hemodinámica, incluso la transfusional, inhibidores de botones y algunos otros tips que he mencionado anteriormente, la endoscopía no es de uso inmediato que tiene que ser, sino que generalmente nos hacen esperar algunas horas más. Estable de manera en que el paciente es indicativo, a menos que tenga el primer criterio de menos de 12 horas en hemorragias, por ejemplo, avariciales, que son muy catastróficas, ahí sí va a requerir obviamente un acceso endoscópico inmediato. En otros quizás no. Y la endoscopía, pues, viene a traer un manejo per se, como, por ejemplo, permite hacer una inyectoterapia, adrenalinas o agentes asquerosantes, algunos métodos mecánicos de clips o ligadura con bandas o termocobulación que han podido manejar esta patología de esta manera sin necesidad de llegar a una cirugía. ¿No? La clasificación de Forrest que tenemos que conocerlo y que lo conocen muy bien los amigos de acionterólogos, pues, va a diferenciar justamente las estigmas tanto de alto o bajo riesgo. Esto es enfocado a los hallazgos endoscópicos versus un porcentaje alto o bajo de residivar la hemorragia, ¿no? Y de esta manera, pues, vamos a ver algunas, primero, los primeros Forrest de 1A, 1B con hemorragia en chorro, hemorragia en capa, y la residiva, una vez tratado, la residiva es bastante alta. Y hay unos Forrest, por ejemplo, 2C o 3, en el cual se ve un fondo de matina o una base de fibrina con estigmas de antiguo sangrado, el porcentaje residiva suele ser muchísimo más bajo, ¿no? En manejo de hemorragia digestiva debemos siempre también ver ese pronóstico. ¿Esta hemorragia va a residivar? ¿Cuántas veces tendrá necesidad, por ejemplo, de otra endoscopía o otro acceso endoscópico? ¿Y en qué momento tendríamos ya que hacer una cirugía? ¿Cuándo y cómo? Procedimiento eficaz para controlar sangrado masivo e incontrolable o en caso de que fracase la hemorragia endoscópica. Ahí recién podemos entrar nosotros. Los objetivos siempre es tratar la complicación, es decir, la residiva y el resangrado. Tratar la causa de la úlcera, es decir, que para ello ya se tuvo un acceso endoscópico y por lo menos se sabe el lugar donde está sucediendo esto. Y alterar al mínimo la fisiología gastrointestinal. Las indicaciones suelen ser incluso específicas, hemorragias no compensables. El 5 o 10% de la hemorragia cuando continúan sangrados, este porcentaje continúa consangrado a pesar de ser intentado su control en forma endoscópica o incluso que requiere más paquetes globulares, pues también es una indicación de cirugía. Hemorragias que se reinician y que luego de un nuevo intento de hemorragia endoscópica están ahí pacientes de bajo riesgo pero después de dos intentos fallidos de tratamiento endoscópico también son indicativos de cirugía. Y el cirujano debe tomar en cuenta siempre el shock de inicio de la úlcera gástrica en la curvatura menor son frecuentes en el caso de sangrado las úlceras dodenales posteriores en la cara posterior del dodeno también de la primera posición del dodeno o las úlceras que tienen un diámetro más de 20 milímetros es decir estos tienen un alto porcentaje de resangrado y la cirugía va en la manera de manejo receptivo por ejemplo desde como vemos acá de acuerdo a la localización de las úlceras sangrantes estas pueden ser desde resecciones en cuña cierres primarios hasta incluso gastrectomías cuando son incontrolables esa es la digamos la mixtura miscelánea quirúrgica que el cirujano va a tener en cuenta para el manejo de estos pacientes ¿no? maneras receptivas y también de anastomosis micro 1 o micro 2 como manejo quirúrgico tanto complejo si queremos tener por ejemplo una idea de hacer un árbol y de manejo de decisiones esto es casi como un resumen de lo que mencioné la hemorragia digestiva alta desde la evidencia de signos vitales de tomar en cuenta la reanimación inmediata considerando justamente las pruebas que tenemos que tener además de la situación transfusional que también debemos tener en cuenta dos líneas endovenosas la zona nasolgástica también que si no va no va a dar el lugar pues no va a ayudar justamente también a descomprimir la cavidad gástrica y una buena historia clínica y una exploración física solución salina endovenoso llegar a hacia la estabilización del paciente y luego de ahí proponer la endoscopía la endoscopía ya es un manejo gastroenterológico y esto en búsqueda de quizás tratarla en forma endoscópica y si esta pues no se puede lograr y es fallido es muy probable que se tenga que tomar en cuenta ya la actitud quirúrgica en cuanto a la hemorragia digestiva baja que también va a seguir un curso autolimitado en su gran mayoría y en un porcentaje menor son hemorragias en las cuales casi incontenibles van a llegar justamente a cirugía y se presentan generalmente más en pacientes de edad avanzada y una mortalidad que puede variar entre 4 a 10% pero es que el paciente cuando viene con hemorragia digestiva también baja tenemos que tener en cuenta dentro de la parte historial esas comorbilidades que van a llevar a aumentar o a presentar sus problemas son pacientes generalmente de más de 60 años y tienen factores de riesgo edad problemas cardíacos probablemente y que esto va a acrecentar aún más pues esa esa morbilidad y esa mortalidad sabemos que el 80% se puede autolimitar sí y eso nos da una cierta tranquilidad pero no tanta así que la forma de presentación también como lo relaté inicialmente tenemos que ver si es melena si es hematoquesia o quizás una rectorragia la etiología suele ser variada y generalmente estamos hablando de adultos jóvenes hacia adultos mayores más de 60 años los dilatículos encabezan mucho esta casuística después de ahí tenemos que tener en cuenta gente algunas otras patologías angiodisplasias cáncer incluso igual tenemos que ver una clasificación en cuanto a bien detallada en cuanto a de dónde viene probablemente ese desangrado y si estamos frente a algo importante como que si vemos melenas o si en la historia hay rectorragia o hay evidencia hematoquesia esto nos va a dar ya una idea de dónde podría ser el origen del sangrado pero solamente una idea todas estas imágenes la mayoría de imágenes resulta ser por un colonoscopía es decir el acceso endoscópico resulta también vital de las causas también suelen ser variales las causas más frecuentes pueden ser las hemorroides pero estas son que se autolimitan y podemos ver la emergencia y los divertículos se dan también una hemorragia digestiva bastante grave y suele ser la primera causa en estos casos vemos que la evaluación inicial va a enfocar a ver bien el aranesis hacer nuestro tratado rectal que no debe faltar nuestra evaluación abdominal y ver si el paciente está estable o no está estable hemodinámicamente y si obviamente hay una inestabilidad tenemos que iniciar cristaloides con dos vías periféricas también y todo el laboratorio que podría repetirse ya hemos conocido en la parte inicial hemorragia digestiva alta igual hematocrita hemoglobina grupo factor y uro creatinina también no todo lo que sale todo digestivo viene del intestino bajo sí porque podría ser que viene de una úlcera por ejemplo gástrica y el tránsito suele ser muy rápido y de esa manera vemos hematoquesia y podemos pensar que viene del intestino bajo pero no viene del intestino alto por ejemplo entonces también eso es algo relativo factores de riesgo tenemos que ver que los factores de severidad hipotensión contraquicardia la inestabilidad del paciente nos dicen esto está más severo que nunca los factores de riesgo que llevan a una mayor mortalidad la edad acá es muy frecuente de ello y también el número de comorbilidades y cuántas veces el paciente probablemente haya sido hospitalizado por otra dolencia la anemia también y causas frecuentes siempre van a variar pero tenemos mucha frecuencia en enfermedad diverticular neoplasias y ya las otras patologías locales de la región rectal o anorectal como hemorroides y fisuras que también no son muy raros los factores de riesgo ya hemos dicho siempre considerar la edad el estado hemodinámico con que llegue el paciente y también la anemia está en un 35% con un atocito menos de 35% objetivo del manejo transfusional revertir la pulopatía si lo hubiera resucitación con cristal es importante y tener en cuenta siempre esa terapia transfusional de acuerdo que si vamos a necesitar unos plaquetas o de repente paquetes globulares para asegurar incluso esa estabilidad clasificación de la hemorragia también igual como en la primera fase grado A justamente el grado de hemorragia y de acuerdo a ello ver siempre vamos iniciando con cristalobes y en qué momento podemos ya iniciar con terapia transfusional con sangre ubicar la lesión causal exige medios complejos y el 70-90% de hemorragia baja se detiene espontáneamente sí, así es y eso nos va a permitir a nosotros estudiarlo estudiarlo en cuanto podemos indicar angiotomografía computarizada por ejemplo si lo hubiera y si lo tuviéramos que resulta ser una gran ayuda esto en búsqueda siempre del lugar donde se está ocasionando el sangrado y esta pudiera ser tratable incluso ¿no? no necesita preparación si una sustancia de contraste tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad bien otros exámenes complementarios como la colonoscopía o arteriografía o centriografía de radiosotópica que son ya cada vez más complejos los exámenes pero de ello puedo rescatar la colonoscopía que es la que más podemos tener acceso y esta pues no va a precisar siempre del sitio de sangrado en un alto porcentaje ¿no? y así como también es un método bien hocico es un método también terapéutico y se recomienda realizar generalmente las primeras 24 horas pero con preparación ingresar con una hemoglobina más de 7 es siempre recomendable y si es un cardiopata o con una enfermedad o con una comorbilidad cardiovascular o una hemoglobina más de 9 es recomendable esto dificultad en pacientes inestables y con deficiente preparación si se ha visto así y es que la colonoscopía siendo un método muy bueno de elección a menudo debe realizarse de una forma electiva que es lo más sugerente ¿no? y la siguiente en las primeras 24 horas y si el paciente estuviera estable sería mucho mejor también esto son imágenes de colonoscopía la arteriografía también es un método invasivo pero siempre en búsqueda del lugar donde está sucediendo el sangrado y obviamente se puede realizar algunos métodos de embolización también con un alto porcentaje de cura manejo inicial siempre no debe faltar la parte de evaluación de evaluación clínica ¿no? considerar también los antecedentes del paciente la exploración contacto rectal y además echar mano también al laboratorio ver el estado hemodinámico y también el examen físico usar algunos scores si también pueden ayudar también manejo de reanimación siempre va en búsqueda de la estabilidad hemodinámica el manejo inicial en esos pacientes que es lo que nos va a interesar y le interesa mucho al médico que va a atender al médico general es justamente tener más o menos un algoritmo en el cual siempre tenemos que enfocarnos nuestro paciente que llega con hemorragia gestiva baja está estable o está inestable hemodinámicamente y si obviamente el compromiso hemodinámico es evidente necesitamos una resucitación hipovolémica es decir estabilizar al paciente y llevarlo a un nivel y esto puede ser uso de cristalóides además de ser obviamente una buena historia clínica y probablemente ya una endoscopía una vez estable ¿no? para ver justamente el diagnóstico qué está sucediendo qué está provocando ese sangrado cuando el paciente probablemente también esté inestable esté estable pues obviamente entonces la cronoscopía suele ser precoz eso también igual en la búsqueda del diagnóstico de dónde viene proviene el sangrado y si se puede obviamente revertir a través de algunos algunos métodos como arteriografías o de repente escleroterapia también repetir la cronoscopía en caso de que pueda necesitarse obviamente consideran que si una mala preparación obviamente no nos va a resultar bien necesita una buena mejor preparación igual algunos agonismos importantes el tratamiento siempre va a enfocarse a la estabilidad hemodinámica hacia contar con reserva de parquete globular hacia transfundirse en este caso considerando también si el paciente tiene comorbilidades ¿no? y si no es así la hemoglobina siempre menos de 7 es indicativo de transfusión algunos otros algoritmos que van siempre repitiendo en lo mismo casi insistiendo en cuanto al uso de terapia transfusional al uso de cristaloides a la evaluación quirúrgica en caso de que la terapéutica colonoscópica resulta fallida ¿no? incluso allí todavía echan mano a la artigrafía a la angiografía y a métodos que no necesariamente tienen que ser quirúrgicos esto se toma como prácticamente un último último recurso al final el uso de la cirugía puede tener ciertos criterios criterios importantes como por ejemplo hemorragia activa imposible de tener la hemorragia pese a tratamiento médico que requiera más de dos unidades al día por más de cuatro días también es un indicativo quizá de cirugía fracaso de intentos endoscópicos y en el cual resulta en un resangrado eso también es indicativo de cirugía bueno el rol de la cirugía también es receptivo en estos casos pueden ser desde microlectomías parciales a colectomías digamos de gran proporción o de gran porcentaje que requieran obviamente este paciente esto también a considerar antes de ello a localizar exactamente el lugar de la lesión porque eso es importante si el paciente viene con una hemorragia digestiva sea hasta alta o baja lo que preocupa al cirujano es buscar prácticamente y ubicar el lugar porque porque eso es importante tenemos por ejemplo a propósito un ejemplo muy rápido cuando la gastroenterología nos interconsultaron en algún momento ya personalmente una hemorragia digestiva alta fue porque en la úlcera la cual trataban justamente con clips metálicos no resultó un fracaso porque el paciente sangró inmediatamente sangró profusamente durante esta terapia que se realizaba en un ambiente colindante a la emergencia de cirugía y nosotros como cirujanos tenemos que abordar a este paciente inmediatamente pero ya tenemos el lugar la localización que el centro nos prohibió entonces siempre ubicado en ello podemos tratarlo efectivamente en el rol de la cirugía siempre recordar pues por ejemplo en sospecha de inundación vascular frecuentes en el colon derecho realizar se puede en el hemiconectomía derecha si estamos hablando de hivertículos en el colon izquierdo pues la hemiconectomía izquierda si es necesidad quirúrgica es viable en pacientes inestables poli-transfundidos o con convividades quizás a veces es mejor posponer ciertas anastomosis y más bien hacer otra terapia derivativa en conclusión el 80% de los casos ingresan por emergencia pero la gran mayoría se autolimita en la evaluación inicial del paciente con hemorragia vestida alta debemos tener siempre importante historiarlo un buen examen físico inicial inmediatamente con la relación con grisaloides tener en cuenta el grado de severidad de acuerdo a una tabla en la tabla que hemos presentado el uso de los inundaciones de bomba de protones esto ya puede reducir el resangrado incluso si se inicia desde el momento en que el paciente ingresa y estamos ya marcando su terapia inicial pero si los estigmas de sangrar reciente quizá la necesidad de una terapia endoscópica también resulta importante esto en cuanto a la hemorragia digestiva baja hay que tener en cuenta siempre el tracto rectal no debe faltar eso dentro del examen físico inicial y además también historialo un buen examen físico y así como no desestimar la patología endorrectal como una causa frecuente de hemorragia y en caso también de una hemorragia digestiva baja severa cuando hay inestabilidad hemodinámica hay que iniciar también igual reanimación pronta con tener en cuenta que la transfusión tiene ciertos parámetros y la hemorragia menos de 7 pero tener un gabinete ya de transfusional siempre ahí a la mano y la endoscopía digestiva alta esto porque cuanto hay hemorragias en un porcentaje significativo en el cual una hemorragia digestiva baja no excluye una hemorragia digestiva alta no excluye una hemorragia digestiva alta así que tenemos también que hablar cierta visión con una visión amplia en la búsqueda de esas probables lesiones que se nos puedan pasar bueno eso sería todo y muchas gracias muchas gracias doctor Johan muchas gracias muchas gracias 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 gracias